El precandidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano Samuel García firmó su segundo compromiso en materia de paridad con las simpatizantes y militantes del Instituto Mujeres en Movimiento, encabezado por la delegada estatal Indira Kempis, quien estuvo acompañada de delegadas municipales. En este sentido, la senadora le pidió a la aspirante naranja que se comprometa a un diálogo franco con las mujeres y que las integre en el diseño de políticas públicas, al tiempo que García Sepúlveda respaldó las acciones de género de la plataforma Iguales.mx con el objetivo de hacer efectiva la paridad total de las mujeres en una agenda de gobierno.